Yo solo sé lo que traes 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 Yo sé que todo en la vida tiene sus razones Pero esto es algo que nunca pude imaginar Cómo me pude enredar en falsas ilusiones Cómo este par de traiciones no pude evitar Cómo fui a caer con una mujer Que vino a burlarse de mí ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Yo solo sé lo que traes 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 Yo solo sé lo que traes